La 5ª Brigada del Ejército Nacional lleva a conocer la resolución que suspende el porte de armas de fuego a personas naturales y jurídicas en esta zona del país. En las últimas horas se expidió una resolución que es la 0021 del 5 de febrero de 2020, en la cual suspende el porte de armas de fuego en la jurisdicción que corresponde a la 5ª Brigada. Esa medida se suspende a las personas naturales y jurídicas, tiene como intención la disminución de armas de fuego en la ciudadanía, estamos basados en una orden presidencial. Desde ya y hasta el 31 de diciembre del presente año ningún ciudadano, excepto casos especiales, contará con permiso para portar armas. Lógicamente tiene como consecuencias el decomiso y detención de la persona que incumpla esta normatividad, que puede ser ejecutada por miembros de las instituciones que corresponden al Gobierno Nacional, Policía Nacional, Fiscalía y más entes de control. Quienes quieran acceder a más información se pueden acercar a la Jefatura de Estado Mayor de la 5ª Brigada o a las instalaciones de la seccional 55. La 5ª Brigada instó a la ciudadanía a cumplir con los parámetros establecidos por la mencionada norma.